Buenas tardes a todos, empezamos, nos quedamos en el Asher Yachar, empezando ahorita, donde yo le digo a Kadosh Orojú, gracias Diosito lindo por haberme creado, por haberme creado en el momento que yo entiendo que soy una creación de Dios, y en el momento que yo entiendo que mi vida depende de Él. Pero no la vida de 120 años, la vida de cada segundo y segundo, de cada paso y paso, en la primera, la página 96 ahí, Baruch Atá Hashem Eloquén Humel Haolam, Asher Yachar, que tú creaste, que somos unas creaciones, en el momento que yo me entiendo como creación, en ese momento me siento pequeño, porque tengo a Kadosh Orojú encima de mí, porque tengo a Borolán por arriba de todas las cosas, y en ese momento empieza la tranquilidad del ser humano, el ser humano puede estar tranquilo cuando me siento creación, porque entiendo que no depende de mí las cosas, yo puedo tratar de hacer mucho, pero el resultado final depende de Hashem, el resultado final depende de Akadosh Orojú, entonces donde empieza la felicidad, la felicidad empieza cuando yo digo, Asher Yachar, tú me creaste, tú me creaste, yo no me creé a mí mismo, como mucha gente piensa que somos, que ellos son dioses, como Paró, Paró se creía, se creía, dijo Dios, yo creé el Nilo, yo hice el Nilo, él se creía a Dios, pensaba que no iba al baño, no sé qué tantas cosas, en el momento que yo, en el momento que yo, en el momento que yo, en la mañana, me acabo de despertar, y soy capaz de decir, Asher Yachar, gracias Diosito lindo, Eloquenu, 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 Abotenu, Dios mío y Dios de mis padres, Asher Yachar, que me creaste a mí, y que mi vida, está en tus manos, y la vida de cada uno y uno, está en manos de Dios, en la palma de Akadosh Orojú, nadie respira, sin permiso de Dios, nadie camina, sin permiso de Dios, nadie nada, sin permiso de Dios, vas a decir, ¿a poco Morolán puede estar al tanto? Hay ocho mil millones de habitantes en este planeta, Akadosh Orojú puede estar al tanto de ocho mil millones de personas, ¿eh? Sí, no nada más de ocho mil millones de personas, ¿sabes cuántos animales hay en el mundo? ¿sabes cuántos animales hay en el mar? Incontables, en el mar, ¿cuántos todavía hasta ahorita siguen encontrando, han podido con la tecnología, bajar más profundo, y encuentran otras especies, y otras especies, y otras especies, siguen encontrando especies nuevas, ¿sabes? Y si pudiéramos entender, que Hashem está, Ashgajá para ti, quiere decir que Hashem está cercano a ti, pero en tus pensamientos, de cada uno y uno y uno y uno y uno, de ocho mil, de ocho mil millones de seres humanos, a cada uno y 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 uno étais contigo, está contigo en tus pensamientos, dándote vida, dándote casa, dándote aire para respirar y comida para comer y ropa para vestir, Hashem está contigo de una forma, tú lo quieras negar o no, habrá quien diga que no, habrá quien diga que este mundo se hizo solo, habrá quien diga que este mundo fue un arte, de una explosión que explotó y el mundo se hizo solo ¿qué fue lo que hizo Abraham Abino? Abraham Abino empezó a analizar el mundo y dice, no entiendo ¿quién puso el sol allá arriba? ¿quién puso la luna allá arriba? ¿quién hace que se haga de noche, que se haga de día? ¿quién hace que llueva? ¿quién puso los planetas? ¿quién puso la tierra? ¿quién da la vida? ¿quién quita la vida? ¿quién está atrás de todo esto? ah, es que todo el mundo piensa que el mundo se hizo solo natural, ¿fue una explosión o fue una evolución? son las dos teorías, la teoría del Big Bang y la teoría de Darwin de la evolución de las especies ¿cómo? ¿no ves a Borolam? ¿no entiendes que Borolam creó el mundo completo cosa por cosa árbol, no hay árbol que no tenga oxígeno? se muere no hay no hay piedra que todo todo está en su lugar cada montaña cada cosa todo está en su lugar gracias Diosito lindo que creaste al hombre con inteligencia pero yo ahorita me estoy enfocando en la palabra yatar ¿qué es yatar? creación yo soy una creación de Dios y cuando soy capaz de reconocerlo de pararme en la mañana y decir yo soy una creación de Dios en ese momento descanso le digo Diosito las cosas no están en mis manos yo puedo trabajar yo puedo hacer mi estatut yo puedo pararme en la mañana para para hacer muchas cosas pero todo depende de la licencia divina del todopoderoso que el todopoderoso me permita hacer las cosas dicen que una vez David Amelec David Amelec iba a ir a trabajar al palacio acabó en el Betakeneset le dijo le dijo Diosito ¿qué hago sin mis pies? yo pensé que yo me paré para ir a trabajar pero mis pies me llevan al kinis una vez un jajam un jajam lo pararon en la calle la policía le dijeron señor ¿usted a dónde va? le dijo dijo no sé no sé lo metieron a la cárcel lo metieron a la cárcel en Rusia así ¿cómo no sé? ¿no sabe dónde va? lo metieron a la cárcel cuando fueron a la cárcel le dijeron señor ¿cómo contesta? no sé no sé ahí está que yo pensé que iba a ir a rezar y acabé en la cárcel no sé no sé a dónde voy no sé a dónde voy en el momento que yo tengo claro el concepto Asher y Atzar le decimos ¿cuántas? seis, siete veces al día que entramos al baño dices ¿cuántas veces Asher y Atzar? necesito tener un concepto claro este yo soy una creación de Dios y estamos en manos de Dios y no hay nada que se mueve diferente a lo que Dios dispone y predispone estaba el estaba Dios repartiendo puestos en el cielo estaba repartiendo puestos en el cielo le dijo tú vas a ser el ángel de las montañas de los árboles de las aguas estaba repartiendo puestos de repente llegó con el Yed Sará y le dijo al Yed Sará tú vas a quitar la vida a los seres humanos le dijo el Yed Sará ¿por qué yo? ¿por qué este trabajo tan feo? ¿por qué tan feísimo? a los otros los dejaste ser ministros de los árboles y de las aguas y de todo a mí me diste el peor trabajo que hay ¿por qué? no es un mal trabajo estás haciendo la voluntad divina cualquier cosa es la voluntad divina dice no porque todo el mundo me va a ver horrible dice Dios por eso no te preocupes si tú crees que alguien te va a echar la culpa a ti estás equivocado van a echar la culpa al doctor a la medicina a la mosca no a quien nunca nadie dice a Sher Yad Sar ¿qué quiere decir a Sher Yad Sar? Dios creó somos creaciones de Dios en cada segundo en cada respiro en cada momento en cada no cuando saliste del baño esto se dice saliendo del baño pero no ese no es el concepto el concepto es que yo soy capaz de doblegar mi criterio al criterio divino y decir Borolán tú decides tú decides todo tú decides la vida tú decides a dónde voy tú decides qué vamos a hacer tú decides todo al al Jayeno a Mesurín Belladeja decimos en el Modín en el Modín de la mitad sobre nuestra vida que está en la palma de tu mano entregada en la palma de tu mano Dios no te dio la vida Dios te está dando la vida Dios te está dando para respirar Dios te está dando para comer hoy y ayer y antier y mañana y pasado Dios está al tanto del mundo completo se los expliqué una vez se los vuelvo a explicar porque queda muy bien con esto cuando llegó la princesa enfrente Rabia Kivá llegó la princesa enfrente Rabia Kivá y le dijo la princesa qué hace Dios después de haber creado el mundo le contesta Rabia Kivá perdón una contestación que no sé por qué la contestó pero contestó Rabia Kivá parejas parejas junta a este Shidú con este Shidú este vive acá este vive allá qué tenía que haber contestado Rabia Kivá el mundo no se ha terminado de crear por qué por qué le contestó eso no le entendí la contestación Rabia Kivá cuál fue la pregunta qué hace Dios después de haber creado el mundo cómo tú crees en tu más mínimo pensamiento crees que el mundo existe sin Dios sería según la pregunta que está haciendo parecería como que como que Dios está en un sofá como que Borolam está en un sofá descansando ya creó el mundo y ya funciona solo no hay nada en este mundo una hormiguita a la vez una hormiguita del tamaño de nada una hormiguita que no está recibiendo que no tiene un hilito conectado a Shem para que viva entonces Rabia Kivá qué le contestó esta princesa lo que te tengo que contestar no me vas a entender te tendría que contestar que el mundo no se ha acabado de crear te tendría que contestar que el planeta completo cada segundo tiene que seguir recibiendo oxígeno de Dios al Jayeno a Mesurim Belladeja qué quiere decir al Jayeno a Mesurim Belladeja sobre nuestra vida que esté en la palma de tu mano y Hashem da y Hashem quita y Hashem dispone y Hashem propone y Hashem todos ten manos de Dios y no hay doctores y no hay casas y no hay enfermeros y no hay medicinas todo si Hashem quiere todo pasa y si Hashem no quiere no pasa y así que eran todos Hashem es el que pone las reglas y en el momento cuando yo entiendo esa realidad entonces Rabia Akiva le contestó a esa princesa no sé si era una princesa yudí o hoy normalmente cuando dice princesa no es yudí pero le contestó algo que ella va a entender y le dijo ¿sabes qué hace Hashem? parejas es algo maravilloso también una pareja que Hashem es igual a la partida del mar hacer parejas es algo impresionante inaudito pero la pregunta clara la pregunta que tenía que haber dicho Dios no ha terminado de hacer el mundo este mundo no camina sin Dios el árbol el árbol si Hashem lo suelta se cae ¿cómo tiene parado 100 años? no importa si Hashem lo suelta se cae la montaña si Hashem la suelta se cae no hay montaña es una ilusión óptica el mundo es un mundo de mentiritas no existe este mundo es un mundo que Dios creó para que lo alabemos por su creación y en el momento que nosotros nos damos cuenta de que es un mundo de mentiritas como aquellas obras que de repente abren el telón y dices ah mira este era ese este era ese pensamos todos que había un mundo y no hay mundo es una ilusión y cuando llega el Mashiach Hashem se va a proclamar sobre toda la tierra de allá Hashem se va a levantar y se va a proclamar sobre toda la tierra y todos vamos a decir ah tú estabas atrás de todo porque los que se van no tienen dolor y los que se quedan tienen dolor porque cuál es la diferencia porque no sienten seguro que sienten los que se van siguen sintiendo las las almas las almas siguen sintiendo las los las almas no tienen dolor les duele lo que no alcanzaron a hacer haber dejado a la familia les duele pero no tienen dolor porque sí sí el de estar lejos de la familia duele pero los que estamos acá abajo que pierden al quien pierde un ser querido hay mucho dolor cuál es la diferencia que el que está abajo no entiende y el que está arriba entiende todo entiende todo se abre el telón se abre el telón y entiende todo y quien ya entiende todo quien llega a la olama emet este es olama sheker este es el mundo de mentira en el mundo de mentira parecería como si todo se creó solito parecería parecería que yo siembro una una semilla y crece un árbol no crece un árbol no es cierto Hashem tuvo que crear una regla que las semillas las siembras y crecen árboles y Hashem tiene que estar al tanto que que se cumpla la regla que él dijo y hacer que crezca el árbol que tú sembraste porque Hashem dijo que iba a crecer un árbol en el momento que yo caigo en esta realidad en el momento que yo entiendo la dimensión del de la omnipotencia de Dios de que entiendo cómo Hashem maneja de forma exacta su mundo y si no me tranquilizo porque yo pienso que podía haber hecho las cosas mejor y cuando yo siento haber hecho mi máximo esfuerzo Diosito hice lo que estaba en mis manos lo que estaba en mis manos por ejemplo un niño que una vez le reclamó a sus papás que creo que no se valen perdón yo creo que un hijo no puede reclamarle nunca a sus papás nada nada pero un niño le reclamó a sus papás que por qué no le dio una mejor educación que por qué no lo metió una mejor escuela que contestas si alguien te reclama eso que contestas que haces con esa pregunta que contestas te contesto te prometo te prometo que me vendí para pagar tu educación para pagar tu boda para pagar tu casa para pagar para pagar tu ropa para pagar los viajes te prometo que hice lo mejor que estuve en mis manos eso fue lo que hice no paré un minuto por hacer lo mejor que estuvo en mis manos por darte lo mejor que pude hacer cuando yo le digo a Kadosh Rorojo que hubiera querido hacer más hice lo que estuvo en mis manos y lo que sigue depende de Dios Dios hizo que la tierra de Israel depende de las lluvias porque depende de las lluvias no hay algo más frustrante en el mundo que plantar árboles que plantar comida en Israel que dedicarte a la agricultura no hay algo más frustrante que pueda haber ¿mande? sí pero no hay algo más frustrante en el mundo ¿por qué? porque yo agarro comida semillas que pueden trigo que puede servir para comer ¿qué hago? ¿me lo como o lo siembro? ¿qué hago con este costal de trigo que tengo en las manos? ¿me lo como o siembro? si me lo como tengo una satisfacción inmediata si siembro tengo una probable probable que esto va a dar mucho más y voy a tener 200 costales aquí nada más tengo uno si lo siembro voy a tener 200 costales ¿qué prefieres? hay un problema si siembro si me lo como depende de mí si lo siembro dependo de Dios porque a ver si llueve si llueve en el momento lo siembro y agarro el teilín todo el día todo el día hay que estar leyendo teilín porque ya sembré ya no puedo recuperar la semilla ahora tengo que decir teilín todo el día ¿qué es teilín todo el día? que llueva y si llueve que crezca y si crezca que no se lo coma la plaga y si no se lo come la plaga que lo pueda cosechar y se va a ir ¿cuántas tefilot? Hashem hizo que Israel se mantenga de la lluvia porque esa es la para que pidamos esa es la cercanía divina de Dios y cuando nosotros es nada fácil cuando nosotros creamos un conducto un canal directo con Akadosh Yorujo un canal directo con Akadosh Yorujo ¿cuándo empiece ese canal directo? en el momento que eres capaz de decir Asher Yatsar dos palabras Asher Yatsar tú me creaste ya terminé esa es mi clase de hoy Asher Yatsar tú me creaste en el momento que yo soy capaz de reconocerme a mí como creación y a él como creador en ese momento te cambia la vida eres otro ser humano porque tú piensas y en algún momento controlamos pensamos que controlamos la vida la gente dice son mis hijos es mi casa es mi coche ¿qué es tuyo? ¿qué es el hombre? ¿qué es el ser humano? ¿qué es el ser humano? una vez una es un chiste porque se oye se oye apayasada pero una vez un señor le dijo a Dios tengo todo mi dinero controlado para que nunca me lo puedas quitar así dijo tengo todo mi dinero controlado invertido para que nunca me lo puedas quitar tengo invertido en la bolsa de valores de Estados Unidos y de Francia y de Suiza acá, acá, acá si baja esta sube esta si sube esta baja esta nunca me lo puedes quitar Hashem Hashem tiene que quitarte el dinero de ti o te puede quitar a ti del dinero somos fichas fichas levanta la ficha en el momento que yo entiendo que yo soy una creación y que Dios es mi creador ese es Abraham Avinu Abraham Avinu salió a la calle y había puros idólatras todo mundo se hincaba ante los ídolos ante las estatuas Abraham Avinu que dijo no puede ser imposible que esta estatua que no habla es un creador no puede ser tiene que haber un creador atrás de todo esto vio el sol dijo ahí está ese sí es un creador el sol se metió el sol en la tarde dijo no no puede ser si se mete no puede ser el Dios no puede ser el creador vio la luna dijo ahí está el creador dijo no se metió se hizo de día dijo no puede ser hasta que Abraham Avinu pensó analizó 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 y llegó a la a la a la conclusión que dice ayer y azar Dios me creó y yo soy una creación de Dios y hay cosas que están en mis manos y cosas que no están en mis manos hay una parte de la creación que no está en mis manos y tengo que aceptar y entender que la lluvia no está en mis manos de mí depende de mí depende sembrar de mí de mí no depende llover yo no puedo hacer que llueva había un señor que estaba correteando una paloma la paloma caminó el señor caminó atrás de la paloma la paloma corrió el señor corrió atrás de la paloma la paloma voló yo no sé volar Dios no no Dios no me dio esas aptitudes Dios no me hizo volador porque mi misión en el mundo no se cumple volando se cumple caminando la misión que yo vine a hacer este mundo la vine a hacer con este cuerpo que no puede volar te puedes subir un avión pero no puedes volar y en el momento que yo caigo en esa realidad cambio a una tranquilidad emocional que pocas personas gozan de ella en el momento que yo puedo decir a Sher Yatsar yo soy un crear una creación de un creador que dirige el mundo de forma minuciosa que nadie señala y mueve un dedo si no es por orden divina nadie camina un paso si no es por orden divino cuando dices es que él me hizo me quitó me pegó me robó espérate él el que te robó tiene una cuenta con Dios pero tú no tienes una cuenta con él tú tienes una cuenta con Dios pregúntate por qué Dios le permitiste que él me robó él me robó lo vas a odiar a él no no puedes odiar al palo tienes que odiar al que agarra el palo él te robó él va a tener una cuenta con Dios pero si Dios le permitió a él robarme es porque es porque mi cuenta con Dios yo tengo que preguntarle a Dios Dios que he hecho porque yo estoy mal para que esto haya ocurrido porque nadie mueve un dedo en este mundo si no es porque Dios lo permitió en el momento en el momento que yo entiendo y caigo en esta realidad entonces te digo una cosa nadie en el mundo te ha hecho nada nadie te ha hecho nada lo que te ha pasado es porque Dios lo ha permitido arréglate con Dios habla con Akadosh Ah pero el que me robó no le van a cobrar si le van a cobrar pero no es cuenta tuya no es cuenta tuya él le van a cobrar y a ti tú haz tu propia introspección porque hay un creador y si hay un creador todopoderoso omnipotente que maneja todas las cosas y todo lo que pasa y todo lo que sucede y todas las guerras y a todos los presidentes estamos preocupados estos presidentes que nos tocó vivir si nunca nos ha tocado un presidente que niegue armas a Israel se supone que somos aliados somos aliados nunca nos Hashem dirige el mundo Hashem dirige el corazón de los presidentes Yad Melahim Be Yad Hashem Led Melahim Be Yad Hashem el corazón del rey está en manos de Dios él no dispone ni predispone por una nación completa no es quien él no puede nadie ningún rey ningún rey puede tomar una decisión deliberada lastimando a una nación completa porque hay mucha gente acá Hashem tiene que permitirle al rey lo que está haciendo y por eso está escrito pobre del pobre del malvado y pobre del vecino que haces viviendo ahí si estás en un país donde hay un rey malvado porque la gente se lo merece cámbiate de país o vete a vivir otro lado y bienaventurado el el este el justo y bienaventurado su vecino vete a vivir cerca de gente buena entonces Dios creó el mundo es increíble cuántas veces llegamos cuántas veces decimos esta verajá al día seis siete veces al día entramos y dices aquí está el secreto de la vida en esa frase en esa frase está el secreto de la vida cuál es el secreto de la vida sentirme creación y coronar al todo poderoso como creador en el momento que yo corono a Dios como creador y me pongo en las manos de Borolán ya cambié ya terminé ya esa es esa es tu misión eso veniste al mundo eso es Abraham vino eso es lo que él está diciendo está diciendo Abraham vino y dentro de la verajá estamos diciendo Asher y Atzal estás diciendo como Dios que eso es lo que les dije de la princesa que hace Dios después de haber creado el mundo Borolán no ha terminado cada digestión de cada ser humano está en manos de Dios cada comes una manzana que esta manzana llegue tenemos un laboratorio en el estómago un laboratorio en el estómago que te comes una manzana llega al estómago el estómago dice a ver espérate estos son nutrientes esto es para los huesos esto sirve para los ojos esto sirve para el pelo esto sirve para la sangre un laboratorio que sabe repartir los recursos a todo el cuerpo quien está haciendo eso nada más ya así camina solito es un milagro es un milagro de la naturaleza es un milagro de Dios escondido detrás de la naturaleza no hay naturaleza que es naturaleza quien quien es la la madre naturaleza ¿quién es esa mamá? Sashem escondido atrás de todo esto no hay madre naturaleza parecería como que Dios hizo un mundo y camina solo no camina solo la vida está en la palma de Dios cada segundo cada minuto y minuto y cada segundo y segundo y cuando yo acepto que Él es el todo poderoso y Él es el creador entonces le venimos a servir a Él y le venimos a rezar a Él y venimos a servirle yo vengo a servirte yo estoy aquí para servirte entonces dice acá dice el Asher Yatsar te voy a platicar tantito un cachito ya después de mi introducción ya vamos a entender el Asher Yatsar ¿qué dice el Asher Yatsar? Asher Yatsar Dios creó al hombre con inteligencia máxima con inteligencia máxima ¿quién me puede crear un ojo? un ojo un ojo que vea cuántas venas alguien sabe cuántas venas tiene un ojo cuántos huesos tiene un ser humano cuánta sangre cuánta a ver créame un ser humano según esto que estamos en el momento de la tecnología en el mundo de la tecnología a ver créame un corazón humano a ver que vas créame una manzana una manzana que sepa manzana y que nutra como una manzana a ver jabón sabes mucho ¿no? Mr. Wiseguy sabes mucho a ver hazlo nadie puede copiar una hormiga una hormiga no sabes copiar si hemos hecho computadoras y hemos hecho coches a ver hazme copiame una hormiga dice Bejojma la inteligencia que hay en un cuerpo humano no se entiende una vez estaba platicando con el doctor Pliego una eminencia la verdad del ginecólogo alguien muy especial estaba platicando con él me dice ¿qué le dice al bebé que nazca? no lo sé no se sabe ¿qué? en ti me dijo te puedo explicar el embarazo la gestación las semanas el útero la placenta le dijo te puedo explicar todo el proceso de un bebito ¿qué le dice al bebé? ¿cuándo nacer? no sé no sé ¿qué desencadena el parto? no sé me dijo sí sé que cuando es luna llena me dijo él sí sé que cuando es luna llena tengo mucha chamba así me dijo cuando es los jóvenes me dijo tengo mucha chamba pero ¿qué hace que un bebito nazca? no lo sé ¿su hora? ¿Dios? ¿qué le dice a ese bebito? ya es el momento es el momento de nacer dice acá y creó Dios en el ser humano orificios orificios cada cosa tiene un orificio cualquier detallito cualquier error cualquier cambio Farminam pone en peligro la vida necabim necabim jalulim jalulim orificios hoyos hoyos orificios orificios galui belladua el único que conoce su creación es el creador yo no la conozco yo no conozco mi cuerpo si estuve en biología en la escuela creo que reprobé yo no conozco el funcionamiento de mi cuerpo ¿sés quién conoce el funcionamiento de mi cuerpo? el creador Dios Dios conoce galui belladua es sabido delante tuyo porque delante nosotros no sabemos nada yo me como unos tacos y hasta ahí de hoy digo y me siento satisfecho pero ¿cómo arranca el proceso de digestión en mi cuerpo y cómo funciona no tengo ni idea cómo una persona va al baño y cómo te sientes cuando no has podido entrar al baño uno o dos días dice galui belladua nada más diosito lindo galui belladua es sabido es sabido es descubierto y sabido porque nada más el creador conoce a sus creaciones es galui belladua sabido si es que un orificio un orificio se cierra un poro un poro se cierra en algún momento en el sefer yo es un es un libro muy triste el libro de la lamentaciones donde yo sufre mucho es el libro que sufre mucho pierde a su familia pierde su casa sufre mucho yo en uno de los argumentos platicando yo con dios le dice le dice yo a dios no te habrás equivocado de persona sufrió mucho pobre le dijo dios le dice yo no te habrás equivocado de persona de todo lo que le estaba pasando a yo le contesta si de un un pelo no hay un pelo que crezca sin poro no existe que cada poro crece un pelo del pelo cuántos pelos hay le dijo no hay una lluvia que caiga del cielo sin su su bajada tú crees que yo me voy a equivocar en un ser humano crees que hay error en el cielo crees que puede haber una a dios se le fue no existe si de cada poro crece un pelo de cada lluvia de cada momento de cada ser humano no hay un ser humano parecido no eso es una no es una maravilla eso alguien piensa que vas a viajar a Europa vas a ir a Dinamarca llegas a Dinamarca y te vas a encontrar uno igualito a ti que Hashem hizo el mismo molde y los puso en otro lado diferente no hay y no nada más no hay en esta generación que está viva en generaciones atrás puedes conocer algo para alguien parecido con los mismos ademanes con los mismos gestos puede existir muchas veces padres y hijos son parecidos pero tu cuerpo es exclusivo te dieron exclusividad exclusividad sobre tu cuerpo eres el único que tiene ese cuerpo que goza de esa vida por eso dice Gisejo Bodeja wow precioso esta verajá que estamos diciendo ahorita precioso gracias gracias dice aquí si es que se taparía un orificio Bar Minan Lo Aleno Lo Aleno si alguien podría entender Bar Minan Lo Aleno que nadie sepa lo que es un embolia es es una gotita un coágulo uno pensaría que qué es un coágulo no sé una piedra en el riñón qué piensas que es una piedra en el riñón piensas que es una piedra no sé si la verdad quien lo ha sufrido una piedra en el riñón te tiras al piso del dolor no hay dolores como eso se llama Israel dicen que el parto pero es un dolor a más no poder qué es una cosita del un puntito de una pluma la pluma el punto que deja una pluma esa es la piedra que tiene al ser humano hincado y tirado y revolcándose en el piso si es que se cerraría uno de estos conductos o si es que Bar Minan se abriría uno de estos conductos no pudiéramos existir no podríamos vivir no podríamos estar ni un segundo ni un segundo las las este los canales del corazón cuando ves el ultrasonido les ha tocado ver los ultrasonidos del bebito vas con el doctor y te va a pasar y te dice mira aquí está su corazón aquí están sus manitas aquí está y ves los los canales del corazón como están bombeando es una cosita es un bebitititito chiquitito ya tiene sus venas ya tiene su cuerpo eso es es la maravilla la maravilla del mundo la maravilla de la creación que en momentos no agradecemos nadie sabe nadie sabe que tiene muelas hasta que te duele no te das cuenta que tienes muelas hasta que duele la muela y no y no nos damos cuenta y hay veces no agradecemos hay veces no agradecemos el cuerpo que tenemos el cuerpo que Dios nos dio hay veces que no agradecemos la salud la vida los hijos la esposa los padres la vida la vida no estamos fuera de pensamos como la princesa la princesa de Rabiaquivá que hace Dios después de haber creado el mundo está mal tu pregunta le tenía que haber dicho este le tenía que haber dicho Rabiaquivá vete a tu casa piensa lo que estás hablando y regresas Rabiaquivá se vio decente se vio decente y le contestó a lo que ella podía entender pero que le tenía que haber dicho esto lee la lee la verajá de Asher y Atzar y luego me preguntas que hace Dios después de haber creado el mundo y desgraciadamente uno no se da cuenta uno no valora los pies hasta que te duelen las rodillas los ojos hasta que se tiene que usar lentes dices como nunca en mi vida usé lentes siempre me paré en la mañana y vi ahora hay que estar buscando donde los puse donde los dice acá esa es la maravilla de la creación y esto lo tienes que decir todos los días en la mañana primera verajá dices y en el Asher y Atzar me declaro incompetente para entender al Todopoderoso lo único que entiendo es que yo soy un creador que yo soy una creación y él es un creador hasta ahí llega todo mi entendimiento ah pero el hombre es el más inteligente del mundo si el más inteligente del mundo la inteligencia de Dios está por arriba de todo lo que nos podemos imaginar porque todo está por arriba lo único hasta donde llega mi mente limitada es para entender que yo soy una creación y que hay un creador encima de todo y que no te creas mucho que no creas que tú puedes hacer algo o que tú sabes algo porque él está por arriba de todo isaqui afilushaahad barujata Hashem rofé bendito seas tú Dios rofé ¿qué es rofé? curar curar si no estamos enfermos rofé colbazar Dios cura a todas las creaciones a todas las carnes rofé colbazar humaflila azot y son maravillosas tus acciones ¿cuántas veces ni sabíamos que teníamos algo y Dios también te curó de eso? Hashem vive dándole vida refuá alegría al mundo completo y hay alguien que se pueda parar a decir que no existe Dios Shema Israel hay alguien que se puede que puede negar la presencia de Dios después de leer esto después de estudiar esto después de entender después de entender la creación del mundo lo dijo Einstein Einstein porque todo el mundo piensa que los científicos pierden fe en Dios porque le encuentran una razón una razón científica a todas las cosas le encuentran una razón una razón científica a la evolución y al cuerpo humano y a la partida del mar y a lo todo le encuentran una le encuentran una explicación científica entonces pierdes entonces pierdes la fe en Dios Einstein dijo entre más estudio más conozco a Dios más me maravillo de su creación más entiendo en el momento que estudias que sabes lo que es el cuerpo humano lo que es la vida lo que son les dije las creaciones de Dios los animales como crecen los glaciares tú porque estás cerrado en tu circulito tu circulito de Polanco a Tecamachalco todos los días y esto es lo que haces quien quien ha visitado los polos quien si supiéramos el mundo completo y a nadie le falta comida a todos estos seres pequeños hay una cadena cadena alimenticia que le da de comer al oso polar a la hormiga al elefante al mundo al mundo al creador este mundo en el que nosotros la maravilla de la creación la maravilla del mundo la maravilla del ser humano cuánto vale un ojo póngale precio quiero precio cuánto vale un ojo cuánto vale una mano cuánto vale un pie me dijo una vez Rav Shusten Rav Shusten fue el que creó la institución de Frack Frack son las la institución para mí es una de las instituciones más benditas que hay en el planeta la institución que creó Ravel y Schuster él es un doctor este es un doctor me lo dijo conviví con él muchas veces platiqué con él y él me dijo que él como doctor le tocó atender a un herido en una guerra que estaba a punto de perder un dedo que le había tocado una granada en un dedo y que estuvo 20 horas 20 horas en una operación de 20 horas para salvarle el dedo que al final gracias a Dios después de 20 horas de operación lo logró salvar le salvó el dedo al muchacho y que él estaba lleno y diciendo cómo pudo lograrle salvar cuánto vale un dedo cuánto vale un ojo cuánto vale escuchar ver caminar oler todo cuántas veces que gente que perdió el olfato en la pandemia que dice ya no estoy oliendo se va a Israel y te decía bueno va a regresar pero cuánto vale cada cosa después de haberle salvado el dedo a este soldado después cayó él en una realidad y creó una organización que se llama EFRAD que qué hace esta organización ayuda a mamás a tener hijos una mamá que que esté embarazada mande en vez de abortarlo y no tiene dinero y que quiere ella no tener el hijo porque no quiere cargar con los gastos de la de los pañales y de la cuna y de la colegiatura y de los seguros y lo que tú quieras él creó una institución me dijo me di cuenta lo que es salvar no un dedo salvar una vida salvar un niño darle vida a un niño en una ocasión cuando vivía Rapsuster ya apareció el doctor falleció hace poquito no mucho hace cuatro años cuando vivía fue rentó un estadio un estadio en Israel para que vengan todos los niños que él salvó wow cuántos niños llegaron ochenta mil ochenta mil imagínate llegar al Shamaim tocarle la puerta Lidneji Sej Bodeja en frente del trono celestial y poderle decirle a Dios yo salvé ochenta mil vidas y que le dicen a la mamá como la la convencen para que para que lo tenga el niño le dicen a la mamá que estás preocupado es mucho gasto el parto y los pañales y la cuna nosotros corremos con todos los gastos un año completo yo te pago pañales todo el primer año yo te traigo la cuna yo te traigo los pañales yo te traigo la leche yo te traigo todo el primer año y vamos a hacer una cosa si después de tener al niño decides darlo en adopción tengo cola de parejas de parejas que no han podido encargar se lo doy a una pareja le vas a traer la máxima alegría a una pareja le vas a llenar la casa de felicidad por entregarle a este niño cuántos niños de mujeres que ya lo tuvieron lo dieron en adopción muy poquitos raro raro el caso una vez una vez que ya lo tuviste una vez que ya lo tuviste una vez que ya le diste de comer no lo sueltas nunca nunca me tocó vivir de cerca vivir de cerca una pareja que tenía dificultad aquí en México para para tener hijos una vez le le hablan a este muchacho le hablan de Estados Unidos oye tengo aquí una señora israelí que quiere abortar te la puedo mandar a México para que se alivie en México y que te quedas tú con el bebito le dijo esta pareja por favor por favor por favor habló a ver pásamela una señora una muchachita israelí oye que pasó no que no quiere el niño que vente por favor te pago el boleto te pago el boleto vente a México arregló todo en México para que el acta de nacimiento salga con el nombre de los papás adoptivos todo ya estaba todo arreglado todo arreglado vino a México la tuvo que no sé si en su casa un mes hasta que hasta que se alivió la llevó cargando al hospital ya la llevó al hospital atendió mejor hospital suite suite le puso suite todo todo estaba perfecto todo estaba perfecto hasta que la mamá pidió darle de comer al bebé cuando en el momento que la mamá pidió darle de comer al bebé se lo trajeron le dio de comer un día al otro día volvió a pedir a ver tráiganme al bebé quiero quiero darle de comer a mi hijo se quedó unos días en el hospital agarró a su hijo y se fue porque ya que puedes hacer situaciones difíciles pero si supiéramos la creación del mundo si supiéramos lo que es Dios cura Dios da la vida tendríamos que vivir bailando tienes pies que caminan y manos y ojos que ven y boca que come y puedes comer una torta y te cae bien te cae bien al estómago y no te da acidez baila de alegría baila de alegría había ya no sé si está la macoleta a la vuelta de la yeshiva que te hará ya no está la macoleta había una macoleta que todos los niños todos los niños iban allá a comprar había un vaso un megabaso lo comprabas por 40 pesos que le echaban a ese vaso primero le echaban papas pacagahuates este chilines de no sé qué tanto tenía eso y de repente y luego le vaciaban medio bote de costeña de picocita de chile chile veías a todos los niños salir con ese megabaso de la de la de la macoleta yo nomás los veía yo como ese vaso y no me tres días de agruras tres días de acidez cómo pueden comer cómo porque tienes tienes un cuerpo que funciona eres rico eres millonario eres cuántos dieran cuánta gente daría por poder comer por poder ver por poder caminar por poder correr por poder todo eso es asher y atzar gracias Diosito lindo que me creaste y que tú eres el creador y que creaste un cuerpo con orificios y con y entradas y salidas y se abren y se cierran en el momento que nace la persona en el momento que nace la persona está recibiendo por el cordón umbilical está recibiendo la comida y tiene la nariz tapada porque si tuvieran la nariz abierta se le se traga toda la todo el líquido amniótico se le sube todo y en el segundo que nace en el segundo que nace se para el cordón umbilical se abre la nariz se abre esto se empieza a respirar todo todo humafli la azor ese es el mundo de Dios ese es el mundo de la creación ese es el mundo el regalo de Dios que Dios nos tocó vivir y hay gente que se queja de la vida hay gente que puede vivir quejándose porque no está contento con lo que Dios con lo que Dios le dio entonces al al despertar en la mañana a ser y a estar Diosito lindo gracias 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 no paro de agradecer y hay veces si pudiera alguien tener un poquito más de sensibilidad decir gracias por esto y por esto y por esto pero estamos hablando de una verajá que dice siete veces al día y nos tienen que pedir los jajamim que lo digamos con concentración y nos tienen que pedir que si lo puedes decir adentro del libro mejor que leído como el mi catamazon también tiene barajot precioso y los jajamim por favor dilo adentro del libro y palabra por palabra te tengo que pedir tiene que ser una petición que digas a Shei Yatsar tú solito no tienes la inquietud solito que nazca de ti decir a Shei Yatsar con toda la cabaná con los ojos cerrados y el que no lo va a decir por dentro del libro que lo digan con los ojos cerrados porque si no ya está caminando ya se va se está secando las manos hay quien se está lavando al mismo tiempo que estamos diciendo a Shei Yatsar entiendo que pueda haber alguien que tenga prisa hay veces que te tienes que ir urgente pero hay veces no hay veces que si puedes darle el tiempo necesario para reconocer al todo el poderoso para dar gracias de la vida gracias del cuerpo que tenemos de cada uno de estar de cerca de él de saberle agradecer y de saber cada momento lo que hace él por nosotros Shabbat Shalom a todos gracias